¿Cuáles son los insacables? Por tema salarial, el señor Cariaco González, el Cariaco González gana un buen salario y no hay oferta por el señor Cariaco, aunque manifiesten que no, que vienen de la MLS, no hay nada Tiene tres años diciendo al representante Cariaco que tiene oferta en la MLS, ¿dónde están? El otro es el señor Albornoz, Omar Albornoz le queda año y medio, y ese también lo pidió Arturo Reyes Albornoz, vamos Dejó que se quedara, dejó que se quedara Omar Albornoz, José Ortiz, otro jugador que también tiene el tache por parte del Borillo Gómez, tiene que buscarle equipo y la verdad van a tratar de ubicarlo, lo mismo que el señor Castrillón Es lo que pasa que ya vienen jugadores que de pronto no son de un salario alto, son un salario pequeño, pero al final si tú lo metes todo en una sola bolsa te va a sumar una suma importante Sin vender, sin vender otros jugadores para cubrirlo Tampoco se van a regalar, eso está claro Pero bueno, entonces hay cuatro jugadores que no vamos a poder Pacheco también creo que No, Pacheco definitivamente se queda porque ese es del máximo dirigente Ok, le van a dar otra oportunidad No, y además ¿Y qué dijo el Borillo al respecto? No, no, es que puede hacer, que puede hacer Le toca usarlo Además, lo que le dijo uno de los directivos fue En Colombia es difícil conseguir buenos laterales Y además Pacheco tiene proyección de estar en un microciclo de selección Colombia